Y ahora le damos la bienvenida al señor Juan Manuel Urtubey. Bienvenido Juan, te doy un beso, si no nos saludamos. Un gusto verte. ¿Cómo le va? ¿Tuviste tiempo para dormir, Juan, para bañarte? Sí, estás limpito, lees muy bien. Sí, estoy espectacular. No digo, porque son momentos de mucho movimiento. Sí, sí, mucho movimiento, pero a veces te das tiempo para algo, como aprovechando que estaba cerca, pasé un ratito por casa. Bien. Estaba, hice haciendo ñoquis. Ah, bien. Tremendo, no saben los ñoquis. Esa cocina. Tremendo los ñoquis. Sí, no, Isabel, sí. Un lemon pie tremendo también. Bien, o sea que, mirá lo que ha hecho el amor, porque no hacía ni un teto, mujer. Por eso ya cocina. Qué lindo. No, espectacular. Muy bien, Isa y Belita, que te tiene absolutamente fascinada esa bebé. No, espectacular, espectacular. Enorme. Sí, está gigante. Lo que crece, bueno, boludete, lo que dicen los chicos, ¿no? Sí, claro. Pero a mí crees, viene a esa cosa de que, claro, con la carga genética que tiene y la estimulación de la madre al lado, te imaginas que la chica en cualquier momento sale con el auto a hacer compra o a dar una vuelta. Y con hermanos más grandes. Y los hermanos más grandes, ¿no? Y hermanos y Bobby estaban ahí con... Y esta paternidad, digamos, te ha pegado distinto. Sí, porque vos fuiste experimentando con los más grandes. Entonces, pobrecito, el más grande, aprendés con él. El segundo más o menos, ella es la quinta, así que te imaginas que ya... También. Estás mucho más relajado, ¿viste? Y otra edad tuya también, me parece, ¿no? Que en otro momento es que estás como más combativo, más joven, generando cosas. Y te agarra como más asentado, ¿no? Y en alguna medida es como que empezás a tomarle el peso y a darte cuenta que hay cosas que o vivís o no vivís nunca. O sea... Por ejemplo. Cuando dice su primera palabra, cuando empieza a caminar o lo que sea, esas cosas o las vivís o no las vivís. No tenés chance. Porque después te lo cuentan y qué sé yo, pero vos ya no lo viviste. Pero el cuerpo le responde bien, porque Isabel decía que ella a la espalda la está matando, porque, bueno, está todo el día agachada con la nena. Vos lo llevaste en eso, te cansás mal. Porque ya está caminando mucho, así que es un peligro porque tenés que andar corriendo detrás de la vega. Pero igual en medio, justo, está bien, no perderse las primeras palabras, que es genial, pero en el medio está la campaña presidencial y el lío que hay en el peronismo, ¿no? Sí, el lío que hay en la Argentina es mucho más grande que el lío que hay en el peronismo. Y creo que gran parte de nuestra dirigencia política no está a la altura de las circunstancias de esta crisis que vivimos. Porque ver los espectáculos que vemos en la política, mientras tenemos uno de cada dos chicos pobres, mientras tenemos una pyme que cierra cada día, o dramas como los que vemos todos los días, recién hablaban ustedes, vos ves la discusión de los políticos y te da entre pena, bronca y asco. Claro, decís que no estar a la altura de lo que ocurre, ¿no? De la pobreza, de la gente sin laburo. ¿Qué vamos a hacer? Ayer estuve reunido con el presidente con el tema de los 10 puntos, que van hablando con todo lo que pasa en la Argentina, algo que se propuso hace 20 días, ya parece que fue hace un siglo. Y le mostraba el gráfico, justo había estado con SIN y con otra gente en la Facultad de Medicina, hablando sobre la primera infancia, nosotros hicimos un ministerio. Hoy estamos viviendo la consecuencia de la crisis del 2001. Por ejemplo, chicos que hoy tienen 18 años, que nacieron en el 2001, cuando vos ves los gráficos, a mayor caída del Producto Bruto Interno, mayor cantidad de niños con bajo peso al nacer. Eso tiene un efecto devastador. Un chico que no tuvo la alimentación en la gestación o en los tres primeros años de vida, no se recupera más. O sea, puede después llevarlo a la escuela, darle toda la alimentación del mundo, pero no lo recuperas. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron las neuronas y el circuito entre una y otra, que es la edad en que se hace. O sea, esos son los dramas de verdad. ¿Entendés? Entonces, hablamos... ¿Y por qué crees que no se hablan de estos dramas de verdad, como los estás hablando vos? Porque todo el mundo labura sobre la consecuencia y el corto plazo. Cuando vamos a vivir esa camada de chicos de la crisis del 2001, hoy también están naciendo con esta crisis que está viviendo la Argentina desde hace un tiempo. Entonces, o trabajamos ahora, pero lo que pasa es que la gran mayoría ven el corto plazo, cuánto miden en las encuestas, cómo hacen para ganar el año que viene, y los flacos no piensan en qué pasa dentro de 18 años. Sí, pero nuestros políticos son así. Sí, digo, ninguno piensa en el que viene, digamos. Claro, de no ponerse de acuerdo, digo, la Habania, por ejemplo, que no quiere ir a internas con ustedes, ¿está cerrado? ¿Ustedes van a tratar de convencerlo de que sí compitan en el espacio del periodismo federal? A esta hora son las tres, no sé cuál es la última posición, porque tuvo un montón en estos días, pero sinceramente creo que no tenemos que perder el tiempo en esas cosas. O sea, el plazo para presentar candidaturas es el 22 de junio. Los que tengan voluntad de presentarse, que se presenten, a donde quieran presentarse. Él no quiere, él ya dijo que no va a internas, que no quiere. Ustedes no lo... Él quiere que vayan todos ustedes a pedirle, Roberto, que sea candidato. Pero la verdad, el objetivo es que creo que... Con un par de medias. Eso, sinceramente, y medias. Entonces, lo que hay que hacer es generar el trabajo, las condiciones para que este país salga adelante en serio, y lo primero que tenemos que hacer es acordar algo. Más allá de que estos 10 puntos que planteó el gobierno, se han a destiempo, la Argentina... ¿Es interesada esa presentación? Digo, es como... Seguramente sí, porque mejor hubiese sido que se haga hace tres años. Durante todo este tiempo no se comunicaron con él. Pero también pensemos en otra cosa. Dentro de seis meses empieza un nuevo gobierno. Bueno, empecemos a discutirlo ahora. Pero se puede negociar con un presidente que se está yendo, está en medio de una debilidad política, que no se sabe si la fórmula va a ser con él, con María Eugenia Vidal, con Lustó. Por eso, pero ¿sabes qué? Lo tenés que hacer igual. ¿Por qué? Porque de esto se trata de hablar y tratar de acordar. En la Argentina, la política se valida desde la confrontación. Cuanto más confronto con el otro, tengo más prestigio. Así le va al país. Estamos cada vez peor. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que parar la pelota, empezar a buscar puntos de acuerdo. Probablemente no puede ejecutar ninguno de esos puntos el actual presidente, porque le quedan seis meses, no importa. Pero si nos vamos poniendo de acuerdo, el 10 de diciembre, el nuevo gobierno que asuma, ya habrá avanzado. A ver, de esos 10 puntos serán 2, 3, 5 o 25. ¿Ayer acordaron alguno, ustedes dos? Hablamos sobre alguna de estas cosas. O sea, cuando vos te sentás a plantear... O sea, se juntaron vos y Pichetto. Y Schiaretti también, exactamente. Como alternativa federal, digamos. Y van a seguir discutiendo los otros espacios políticos seguramente con el presidente. Igual viste que hay especulaciones. Estás vos en la foto con Mauricio, como que ya jugas para él. Claro, porque ese es típico nuestro. Entonces, si vos te sentás a hablar con otro, quiere decir que te fuiste con otro o no. No, pero siempre vos decís que es como de afuera. ¿Cómo? En ningún momento desde que decís, los otros hacen esto, los otros hacen esto, los otros hacen esto. Yo desde que no te escuché decir, yo voy a hacer tal cosa. Yo, lo que pasa es que, primero... No, porque me parece notable. ¿Sabés qué pasa? Es que el planteo es, yo me hago cargo de todo lo que estoy haciendo y de lo que hice y dejé de hacer en Salta. Exactamente. Lo que pasa es que yo todavía no puedo gestionar. Sí, puedo sentarte y decirte todo lo que creo que hay que hacer con la Argentina. Pero yo no puedo gestionar y arreglar estas cosas. Bueno, pero no lo puedo, porque hasta ahora tampoco nadie ha dicho que va a ser ni Mauricio como presidente ni la... Es correcto, porque todavía no están ni los candidatos. O sea, más allá de la ansiedad que podemos tener o los políticos o los periodistas, la sociedad argentina todavía no tiene ningún interés... Sí, incluso la gente tampoco sabe dónde va a poner su voto, digamos, en este panorama, ¿no? Exactamente, eso se discute los últimos 30 días ante una elección. Viste que siempre es como, no quiero que gane tal, la yegua en su momento, ¿no? Me abren estos términos, pues entonces voy para el otro lado. Ahora Macri Gatto, no sé, viste, es como... Es por cara. No es por propuesta, votamos así también muchas veces. Claro, una vez que se consoliden quiénes son los candidatos, cada uno de los candidatos deberemos decirle a la gente, y tenemos dos meses para hacerlo, hasta las primarias, y después tres meses más hasta las generales, con lo cual son cinco. Pero, por ejemplo, hay una definición fuerte que es, si usted fuese presidente, ¿qué haría el 11? ¿Se renegocia con el Fondo Monetario? Porque la Argentina del 11 de diciembre es una Argentina endeudada y compleja para cualquiera. ¿Qué hay que hacer con eso? Primero, creo que el principal problema de la Argentina no es la crisis económica, es la profunda crisis de valores que tenemos como país, que nos pasan todas las cosas que nos pasan. Entonces, yo no quiero trabajar solo sobre las consecuencias, vamos a las causas. Hay que cambiar el sistema político en la Argentina, ¿para qué? Para que la confrontación no sea la base. Pero eso es muy largo, digamos, hay problemas urgentes, que es la pobreza... No, pero por eso, la forma de hacerlo es que la hagamos juntas. Hay dos cosas. Vos, para poder renegociar deuda, para poder reestructurar, o no reestructurar, para poder rolear la deuda, o sea... Alargar los plazos de los vencimientos. Exactamente, para eso necesitas confianza, porque si no baja el riesgo país de la Argentina, no podés renegociar nada. La única forma de que bajara el riesgo país de la Argentina, es garantizar mínimas previsibilidad en el país. Eso no lo hace una persona. Por eso quiero cambiar el sistema político, para ir a un sistema semiparlamentario, que obliga a que el presidente tenga un poquitito menos de poder, que el Congreso tenga más responsabilidad institucional y que podamos acordar algunos temas sobre los cuales la gente diga, bueno, en la Argentina tenemos algo de previsibilidad. Que la guita que me entra me va a alcanzar para vivir. Exacto. Eso no requiere mucho tiempo, se hace en un día. Es modificar la reglamentación de lo que es la designación del jefe de gabinete. Eso se hace en un día. ¿Que el jefe de gabinete lo elija el parlamento? Que lo hagas con acuerdo del Congreso, sobre la base de estos puntos 10, 12, 5, los que sean, en donde la Argentina, el que quiere invertir en una empresa, en un título público, en lo que sea, sepa que en el país hay por lo menos un 60, 70% de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, como en todo país parlamentario, que tienen determinadas ideas hacia adelante. Hasta ahora eso no pasó nunca y hay que hacerlo. Manuel, imaginemos que no le dan los números a ustedes para ganar, ¿no? Que es una posibilidad que pase. Puede pasar, sí. Al momento de un hipotético balotaje, si se diera, ¿habría un gesto de la fórmula de decir nosotros somos presidentes, elijan a quien quieran, o tienen un guiño más hacia cambiemos que hacia la fórmula Fernández-Fernández? Es técnicamente imposible trabajar sobre hipótesis que a mi juicio son improbables. Yo estoy convencido que Alternativa Federal va a ir a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argentinos quiere un cambio de gobierno porque no está conforme con Macri y no quiere que vuelva Cristina Kirchner. Entonces, frente a eso, hoy, me decís, bueno, la encuesta de hoy, la encuesta de hoy, es una encuesta sobre un escenario en donde no hay candidato firme, en donde la gente no le interesa lo que está pasando. Bueno, hay una fórmula, ¿no? Por eso, una sola fórmula. Sí, pero también existe, lamentablemente, cómo podemos evitar a la hora de buscar candidatos, el voto castigo. Como no quiero a Cristina, voto a Macri. Como no quiero a Macri, voto a Cristina. Entonces, termina no siendo un voto real. Por eso estoy planteando una alternativa. Esto de la grieta se sale por arriba, no desde los lados. Esto es que, digamos, Marichal hablaba sobre el laberinto. Esto es peor que un laberinto. Hay que salir por arriba, no por alguno de los costados. Entonces, en ese escenario es en donde nosotros, y en lo personal, estoy planteando una propuesta superadora que lo que busca es tratar de unir un poquito a los argentinos. ¿Todos lo dijeron en campaña? Todos lo dijeron en campaña. ¿Alguno lo hizo o no lo hizo? ¿Por qué? No porque los... Yo no voy a esperar que los hombres se hagan... Los malos se hagan buenos o lo que sea. Tengo que cambiar el sistema para obligar a que eso suceda. ¿Masa está adentro de Alternativa Federal? Con él vamos a competir en Alternativa Federal. A ver quién de los dos, y aparte Pichetto planteó su voluntad. Estuve ayer o anteayer con Humberto Tumini de Libre del Sur, que también quiere competir en Alternativa Federal. Vamos a competir los que tengan voluntad de participar en este proceso. No dudas de que... El plan es para ser el candidato. ¿Masa pueda ir a la fórmula Fernández-Fernández como candidato a gobernador alternativo de ese espacio? Nosotros construimos Alternativa Federal para darle una opción a los argentinos que no quieren que siga Macri y no quieren que vuelva Cristina. Queremos pasar para arriba. ¿Tanto candidato a Alternativa Federal no vislumbra que tampoco hay acuerdo ahí? Lo que pasa es que si vos construís desde la diversidad, si vos construís desde el pluralismo... Pero el gobierno actual construyó teóricamente sobre la diversidad, y mirá cómo no fue. Sí, pero en la práctica no. Pero ahí no hay diversidad. No hay de la práctica no. No hay de la práctica no. Las construyeron o acompañaron. Nuestro espacio es horizontal. Nuestro espacio no tiene un jefe. Nuestro espacio lo que busca es que los distintos sectores de la sociedad se puedan expresar. Cuando se expresen, dirán qué es lo que quieren, quién le parece mejor. El problema es cuando le tenés miedo a la gente. Entonces, cuando vos vas a unas primarias, es la gente la que dice quién es candidato. Por eso a Lavagna le tiene miedo a la gente, según esta definición. Es porque evidentemente no quiere escuchar a la gente. Sí, la verdad que yo lo veo así. Me parece como una feactitud. Hay que amarse a escuchar a la gente. Porque además, el espacio de Roberto Lavagna es consenso 19 y él no quiere construir consenso con ellos, no quiere ir a elecciones. Es como un señor Camuchoso. Con honestidad, con honestidad. Creo que hay un acto de generosidad en ir y ponerte a disposición de la gente. Y que la gente diga, flaco, me gusta tu propuesta, voy con vos. No, no me gusta, voy con otro. Aguantátela. Claro. Todos nosotros. A veces te toca ganar. Con el jefe de campaña. Lavagna, entre la gente, se erigió como... Yo fui el salvador. Bueno, porque estuvo en la crisis del 2001. Bueno, sí, con una asoja que salía tres veces más que ahora, con un gobierno que era el de donde había hecho todo lo terrible que hubo que hacer, etc. Entonces, ustedes, si él ponele mañana, porque los otros días dijo no, ahora sí, si él mañana viene y dice, bueno, vamos a competir, lo acepta. Está medio lilita él también, ¿no? Claro, tal cual. Está medio lilita, se está lilizando. ¿Lo aceptan en esto? Obviamente que sí, al que quiera participar, que participe. Ah. Porque no pasa nada. O sea, hay que animarse a competir y a participar. Ahora bien, hay algunas cuestiones conceptuales. Entonces, yo no participo en la interna del espacio del kirchnerismo porque tengo profundas diferencias en términos de cuál es el modelo del país que plantea hoy la fórmula Fernández Fernández. Soy peronista. Pero el peronismo, a mi juicio, no es lo que está planteado en el kirchnerismo. Pero, por ejemplo, Chiaretti lo convocó a Tinelli, por un lado, para que se sume al espacio de ustedes, y a Scioli, que fue gobernador, vicepresidente de la nación con el kirchnerismo. Con Scioli sí, con Cristina no. ¿Sabes qué pasa? El que quiera competir, digamos, a lo que pensemos que el espacio político del kirchnerismo lo conduce Scioli. No, no, sabemos que no. El dirigente que quiera competir para colaborar en la salida de esta grieta que hace tanto daño a la Argentina, tanto desde el kirchnerismo como del macrismo, en buena hora. ¿Por qué? Porque permite que la sociedad pueda elegir entre más opciones. ¿No crees que haber sumado a Alberto Fernández como candidato a presidente a la fórmula Fernández Fernández le quita un poco de grieta? Digo, le pusieron un candidato a presidente que cae bien en sectores que no tienen que ver con el kirchnerismo. Mirá, es uno de los miembros fundadores del kirchnerismo. Es la mesa chica del kirchnerismo. La super mesa chica, sí. A la hiper mesa chica. ¿No crees que va a captar votos peronistas diferentes del kirchnerismo? Yo sinceramente digo, las primeras propuestas desde... Está bien, es una especie de mayor propensión al diálogo, lo que sea, pero las primeras propuestas son revisar las sentencias, revisar la conducta de los jueces en un sistema republicano. Eso no existe. O sea, vamos a ser honestos. Me parece que hay un planteo que responde a una lógica que está claramente identificada con ese espacio político. Yo creo que la mayoría de... Y me tienen sin cuidado los dirigentes. La mayoría de los ciudadanos argentinos que ha sufrido lo que significa restricción de libertades, no se engancha con esas ideas. ¿Y por qué los gobernadores sí? Porque, como decía Mauro, Alberto Fernández tiene como esa capacidad dialoguista, inmediatamente que se anunció la fórmula, sumó algunos gobernadores. Correcto, y algunos otros no. Pero así funciona esto, de todos modos. Sí, la política también es así, ¿no? Claro, de todos modos vamos a ser totalmente claros. Yo trabajé con Scioli hace tres años, pensando que ahí podíamos salir justamente de esto, salvo dos gobernadores, todos los demás acompañábamos. Macri nos ganó siendo el jefe de gobierno de la ciudad y con el gobernador de corriente. O sea, ni hablar lo que le pasó a Cafiero. Como el aparato contra la política. La sociedad argentina, el mundo moderno, cada vez depende menos de la intermediación del dirigente o el puntero político. Es cada vez más independiente y en buena hora. Entonces, la gente va a votar y uno tiene que aceptar lo que diga la gente. Si la gente dice, yo quiero esto, bueno, hoy tenemos un gobierno que yo no voté, que soy opositor, pero que tengo que ayudar a que le vaya lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si le va mal al gobierno, le va a peorar a la gente. Si no, veamos cómo nos está yendo. El gobierno le va mal y a los argentinos le va a peor. ¿Y qué les puede afectar a ustedes que, dice, hoy creo que Frigerio dijo que iba a haber una sorpresa respecto de la fórmula que va a presentar Cambiemos? Si es María Eugenia Vidal la candidata, ¿cómo les cambia usted? Es un problema de ellos porque, en definitiva, es el mismo espacio político. O sea, el kirchnerismo resolvió que el que encabeza la fórmula no es el jefe de ese espacio político, sino un dirigente que responde a esa jefatura. Y si el macrismo hace lo mismo o hace otra cosa, es un problema de ellos porque nosotros queremos construir sobre la lógica de una Argentina que vaya a discutir los problemas reales de los argentinos. Pero Juan, en el fútbol, te llevo un terreno fútbolero. Vos mirás al rival, lo analizás, mirás su estrategia. Digo, si no pareciera como que yo no miro... Sí, como nosotros no, como nosotros haciendo tele. No, no, yo sí miro, pero ¿sabes qué pasa? Tiene que pensar cómo ganarle. Mamá no es lo mismo un Macri para la reelección que María Eugenia. ¿Sabes qué pasa? Como no depende de mí... Pero tenés un plan pensado. Si la candidata es Vidal, así es Macri. Obviamente, obviamente, obviamente. Esa campaña de Monterrey no revela. Es correcto. Ah, no lo voy a contar. Obviamente, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando son variables que no dependen de vos, vos tenés que concentrarte en lo que vos tenés que hacer. Nosotros tenemos que conformar nuestro espacio. Hay una demanda enorme de la sociedad argentina que quiere un gobierno distinto a Macri y que no vuelva a Cristina. ¿Y no pensás que cuanto más fotos te sacás con Macri o más te acercás al diálogo con él, perdés votos peronistas? Mirá, a mí me tiene sin cuidado porque yo tengo responsabilidad institucional. Yo gobierno una provincia y necesito que la Argentina y mi provincia funcione bien. ¿Pero no te importa ahí que puedas perder votos peronistas? ¿Sabes qué pasa? Ahí, entre una campaña y la otra, tenés que laburar. Y mi laburo es que a la Argentina le vaya lo menos peor posible y tengo que ayudar a este presidente del que soy opositor. Pero yo me puedo sentar con alguien de otro partido político. Él va sentado como gobernador, no como candidato. Obvio, porque compito. Pero yo soy de los que cree que me siento con alguien. Si me siento contigo no es porque vos me convenciste. Yo creo que me tengo tanta fe que creo que te puedo convencer a vos. Y en esa charla con Mauricio, ¿vos sentís que le entra al diálogo, le entra a lo que vos le decís o no? Mirá, él tiene una mirada. El gobierno ha profundizado un camino en donde su programa de ordenamiento monetario es lo más importante. A mi juicio es erróneo ese camino. Ellos insisten y plantean... Porque sostienen, viste, como siguen sosteniendo el mal. Sostienen un camino que digo, debo respetar. Yo pienso distinto y creo que por eso nos está yendo como nos está yendo. Yo creo que la Argentina tiene que apuntar a una política de crecimiento. Nosotros tenemos que incentivar la inversión productiva. Tenemos que garantizar mayor nivel de estabilidad y seguridad a efectos que la gente quiera invertir en el país. Sí, eso tiene que ver con la confianza, esto que vos decís. Correcto. Pero bueno, este gobierno plantea que desde la restricción del gasto público, lo que sea, y desde el aumento de impuestos, vos restringís la actividad económica y combatís la inflación. Pero si lo de él no se produce, no entra dinero. Resultado, ni hay crecimiento y no baja la inflación. ¿Y qué tres medidas podría tomar, si es presidente, inmediatas, como para destrabar la situación económica? Primero, que seamos conscientes que la situación económica no la vamos a arreglar en un periodo de menos de seis años. Porque cualquiera que te venga a decir, mirá, ¿es así? Sí, mi amor, mínimo. Por eso preguntaban lo de... Esto es fácil, un semestre. Cualquiera que prometa otra cosa es mentira. Bueno, te damos un ejemplo, no nos comparemos, estuve la semana pasada con el presidente del Paraguay y con su principal rival. Hace 15 años que crecen. La inflación de ellos ahora tuvo un pico, 0,3%. Entonces estaban preocupados. Estamos hablando de Paraguay. Bolivia es investment grade. O sea, es grado de inversión, tiene una enorme confiabilidad. No quiero hablar de Chile porque ya parece... Es la gasa para nosotros. Exactamente. Entonces digo, hablemos de la región, hablemos de Perú, hablemos de Colombia. ¿Qué es lo que se hizo? Cosas que funcionaron. Responsabilidad fiscal, autoridad monetaria que tenga realmente independencia y no dependa de los vaivenes de la política y fundamentalmente bajar impuestos que atan lo que es el valor agregado. ¿Va a bajar impuestos si gana la presidencia? La Argentina tiene mucho impuesto en agregado de valor y menos impuesto en patrimonio. Yo lo que quiero en mi país es empresas que generen actividad económica y desarrollo, no empresarios ricos. Y Juan Manuel, cuando los candidatos ofrecen todo lo que van a hacer, todos los cambios, hablan de futuro, cuando llegan empiezan a recalcular todo lo que sucedió en el pasado. Nos pasó en su momento con Néstor Kirchner que analizó todo lo que se había hecho y ponen toda la estructura de judicial a cargo de ver qué hizo Cristina, Macri evaluando todas las cuestiones de Cristina. ¿Qué podemos evitar para ver siempre tanto el pasado? ¿A quién metemos en cana de todos los expresidentes que estuvieron y no podemos avanzar hacia adelante con la justicia? Esencialmente lo que hay que hacer es estar a kilómetros de distancia de la justicia. La República Argentina o recupera la lógica republicana y la división de poderes o no tiene destino. Si nosotros seguimos politizando la justicia, judicializando 100% la política, el resultado es lo que viene. O sea que entendés que hoy sigue estando politizada desde Cambiemos. Desde todos, porque en definitiva... Bueno, los cuatro distritos más importantes. Por eso, pero desde alguien que vaya a tratar de tomar una decisión... Matar una amenaza ahora, si no. O sea, apretar un juez o lo que sea para que tome una decisión o la otra, es casi ya tan grave como un presidente que te sube un tuit criticando una sentencia de un juez. Eso es técnicamente incorrecto. O, si querés, te lleva al punto de la presión clara ejercida sobre la Corte cuando la Corte dijo que había que mirar el expediente del juicio de Cristina. Y lo tenemos naturalizado, ese es el drama. Hemos naturalizado... Sí, es lo que pasa con Stornelli ahora también. Stornelli que no se presenta. ¿Qué pensás de eso? Por eso es que, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en una Argentina en donde todo es susceptible. Yo tengo el problema que aparte de ser gobernador, doy clase de derecho constitucional. Entonces le explico a los chicos que esas cosas no se pueden hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si lo quiero hacer, es saber qué cara voy a dar clase al otro día. Pero acá está naturalizando que un fiscal federal no se presente, es rebelde, es una Argentina insólita. Eso es un disparate en una Argentina en donde los fueros impiden que alguien que tiene prisión no tenga prisión. Hay que... Y sacarlo fuera. Pero eso está escrito. En todo caso, discutámoslo. Pero digo, Stornelli debe presentarse, es rebelde. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo a derecho. Es un disparate, pero por eso digo... Y no se lo puede agarrar como cualquier ciudadano común, agarrarlo de los pelos y llevarlo. Son cosas que en la Argentina nosotros tenemos que empezar a dejar de naturalizar, porque si no... El nuevo código procesal penal, hace tres años que se viene discutiendo. Ay, lo que dicen presentando, parece una película de esa de los Avengers. Va de a poco, de a poco, de a poco, y nunca... No, ese es el código penal que se está trabajando. Sí, pero... Sí, porque va así... Nosotros recién, yo conté esta mañana, casi 133 mujeres que están muertas desde lo que empezó el año. Sí. La inseguridad, bueno, los hospitales, no hablemos. O sea, no sé si viste el video de la gente, los que sacaron a los indigentes que estaban en el Fernández. Sí, un horror. A golpes, al horror. Vos, si llegás a la presidencia, ¿qué podés hacer en un punto con el botón antipánico? Que son las cosas urgentes y necesarias. Vos tenés un plan de ocuparte de la mujer, de cuidarla. Mirá... Y tuviste un viraje también en lo que pensabas en cuanto al aborto, que es muy interesante. Mirá, yo qué es lo que... Yo hablo... Hay una ventaja cuando uno de los que es candidato podés analizar su gestión. Yo gobierno mi provincia, entonces, con sus problemas, en nuestra provincia, hemos avanzado fuertemente, creado el polo integral de la mujer, fueros especializados de género, botón antipánico. Hemos avanzado enormemente, no solo en la visibilización del problema, sino también en la atención. Refugio, obviamente, para casas en situación de vulnerabilidad. Y trabajamos mucho, y en eso, Isabel, y vos lo sabés, laburó muchísimo y lo está haciendo en empoderar desde el emprendimiento a las mujeres con las bancas comunales, en las bancas comunitarias. ¿Para qué? Porque uno de los elementos es garantizar la autonomía y la independencia económica de la mujer, para que tampoco sea víctima de eso. Sí, dar herramientas a las chicas. Respecto de lo que planteabas del tema del aborto. Yo lo dije en un primer momento, y no cambie jamás lo que pienso respecto de eso. En lo personal, yo no soy mujer, primero aclaro, entonces yo no puedo decir, yo en lo personal, yo no coincido con el aborto. Ahora bien, puede ser mi opinión personal. No, nadie está a favor del aborto. Pero la pregunta es, ¿quién soy yo para imponerle mi criterio a otro? Por eso es que yo planteo que hay que avanzar, obviamente en normas que permitan, para mí el bien supremo de la organización de la sociedad es la libertad. Yo pienso una cosa, otro piensa otro, ¿por qué voy a imponer mi criterio a otro? Debería ser legal entonces. Por eso, totalmente, es más... Legal, seguro y gratuito. Totalmente, y en ese marco, creo que la mejor manera de salir de ese tema es ir a una consulta popular y que se exprese el pueblo argentino. Que dejemos de mediar desde la política, desde las instituciones, de las organizaciones... O sea, y la consulta vinculante, ¿no? Una consulta vinculante. Sí, sí, que tengo que decirlo. Claro, porque si no nos animamos a consultar... Dijeron que sí, bueno, pero no. Hay que animarse, hay que animarse a escuchar mucho más a la gente. Nuestro sistema institucional se ha hecho casi más participativo que representativo. La Argentina tiene que crear el Consejo Económico Social. No puede ser que no esté institucionalizado por eso. Sí, se termina gobernando para unos pocos, como un elite, ¿no? El que puede acceder a determinadas cosas. Hay que salir de eso. ¿Por qué? Porque la gente son cada vez más los argentinos que no sienten... No digo este gobierno, este, el anterior, el anterior o el que venga. Que no lo sienten como propio. ¿Por qué motivo? Pero este particularmente hay poca conciencia. Esencialmente, claro, pero ¿por qué? Hay poca capacidad de empatía de ponerse en el lugar del otro, es una pizza, son, viste, es como las comparaciones son tan horribles. Pero es que el problema, ¿sabes cuál es? Cuando vos te alejás de la gente, ¿a quién representás? A vos mismo, a nadie. Exacto. ¿Y por qué se alejan de la gente? ¿Qué les pasa? Esencialmente... ¿Por qué cuando llegan los políticos al poder se alejan de la gente? Sí, esencialmente... Mucho helicóptero... Por eso, pero esencialmente tiene que ver con sistemas. Más allá de las personalidades. Yo gobierno hace 10 años y jamás nadie me ha planteado eso en mi provincia. ¿Por qué? Porque saben que soy un ciudadano común que tiene más responsabilidad, punto aparte. El tema es, tenés que tener sistemas que te permitan la participación. El Consejo Económico Social, por ejemplo, es una herramienta, es un instituto para que las distintas organizaciones de la sociedad civil, empresarias, trabajadores, tengan institucionalizado su voz para que las decisiones se tomen con consulta previa, que no te consulten después en una encuesta si le gustó lo que hiciste, pero ya lo hiciste. Me parece que hay que animarse a escuchar un poquito más. Y en definitiva, creo que nos pasa a todos como sociedad. Cada vez nos escuchamos menos. Cada vez, en definitiva, queremos imponer a cualquier precio nuestro criterio. Manuel, te puedo llevar a un tema de actualidad pura que tiene que ver con la policía. Sí, es verdad. Venimos de discutir una policía que acaba de matar a cuatro chicos en una persecución en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te imaginás en materia de seguridad si tuvieses la posibilidad de ser presidente y los controles y los límites a la policía? ¿Estás en sintonía con la mirada de Patricia Bullrich que alienta a una policía que tire a veces de forma o a bancar a policías que tiran en situaciones de mínimo polémicas, antijurídicas? Hay cuestiones previas. La Argentina tiene que ir al sistema acusatorio. Es imperdonable que hayamos perdido... ...que vayas, que el proceso lo promueve el fiscal. Con lo cual la policía pasa a ser auxiliar de la investigación del fiscal. ¿Eso qué es lo que hace? Que sea un civil y no un policía el que toma esas decisiones. Hay que avanzar en eso. Hace tres años y medio que está parado dando vueltas que ahora va a empezar a nivel nacional. Primer tema. Segundo, hay que estandarizar la formación de los agentes de seguridad. Ejemplo, me pasó a mí, cuando yo llegué al gobierno en mi provincia, hablo por lo que conozco, los policías entraban, hacían un cursito de tres meses, les daban un arma y salían a la calle. Hoy tienen que ir un par de años a la universidad, rinden examen, y los que van promoviendo pasa el primer año, pasa el segundo, y después pueden empezar a ser suboficiales u oficiales obviamente tienen más tiempo. O sea, me parece que hay que trabajar en formación, hay que ir a un sistema de control y el sistema de control esencialmente me parece que es ir al sistema acusatorio. Si me permitís, tengo que hacer una pausa. Por favor. Hacemos una pausa, hay muchísimas cosas para hablar con Juan Manuel y hay muchas preguntas de la gente que vamos a compartir con él. Pausa chiquita. Aquí con Juan Manuel Urtubey, y que Isabel me dijo, no sabes lo bien que cocino. No te sabías de mí, aprendí a cocinar muy bien. Que mande degustación. Así que le dije que mande degustación. Una vienda. ¿Cuál es el plato de cabecera, Isabel? ¿Con qué plato te mata? Bueno, eso es Gilla Murano. Justo te mata. Eso es muy Gilla Murano. Claro. No lo hay que armar. 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 No, debo confesar que a mí me... Hoy comí recién probé el lemon pie más rico que comí en mi vida. ¿Y quién lo hizo? Isabel. Y es muy difícil el lemon pie. No, no. Es muy difícil con tipos como él. Digamos, después ir a casa porque le tiras centros todo el tiempo a la mujer. Entonces, claro, uno queda un montón. Pero vos cocinás un montón. Maurosita. No soy terrible cocinar. Bueno, el escuete. No, ese fue el mejor del mundo. En serio. Sí. Seguramente ella va a tener muchas ganas de mandarle uno para que lo pueda. ¿Y cómo es estar casado con una actriz? Es un espectáculo porque... ¿Qué aprendiste? Es un espectáculo. Literalmente es un espectáculo. Actúa la vida ella. Todo, pero aparte como no está actuando ahora, entonces actúa en casa. Canaliza en casa. ¿Entendés? Claro. Ay, deja de actuar. No, es espectacular. Y que se sale mucho acting. Sí, sí, sí. Como venía a buscar los niños aquí para vos. Sí, todo. Te traje el lemon pie. No, no, no. Va como trompada, no. Tal vez un poco de sal. Y un llanto y un llanto se larga. Isabel es muy bueno. Ah, y si un llanto no se le niega a nadie. Un buen llantito de ocasión funciona. La verdad que sí, se los ve juntos muy lindos. Estamos muy felices. Cachondos. Muy felices. Se besa. Sí, de verdad, lindo. Sí, es lindo eso de ver una pareja. Sí, sí. ¿O no? No, lo celebra. Tanto candidato que fingió tanto tiempo. Tener la oportunidad, que tener una oportunidad, digamos, cuando vos ya pensaste que no, bueno, ni ella ni yo, ya estaba, ¿viste? Cada uno había hecho su vida, toda la historia y de repente encontrarte, chao. Ah, tenías la persona de baja, pensaste que no te ibas a volver a enamorar. ¿Viste? Hice todo lo que me dio. Esa es la verdad que no lo, eh, y apareció como apareció la oportunidad, porque no, viste, cuando vos estás muy canalizado en lo tuyo, aparte con un laburo tan atrapante como el mío, tenés toda la libido puesto en tu laburo, viste, metido a fondo en eso y de repente decís, wow, pará, no, hay otra cosa. Y ahora, en esta estructura, ¿cómo se organizan? Porque me imagino que estás todo el día al palo, yendo, viniendo, no parás un segundo. ¿Ella cómo te acompaña? ¿Cómo te acompaña? A todos lados, vamos juntos a todos lados, sí. Obviamente hay algunas limitaciones con la beba, algunas veces se queda con los hermanos, las novias, los hermanos, un beso a Ampi, a Vico, que son divinas también, y acompañan, pero cuando puede, vamos juntos y con la beba también. Bien, mañana, por ejemplo, vamos a festejar el 25 de mayo en Santa Victoria Este, límite con Bolivia, Paraguay, es un departamento muy pobre, es de los departamentos de más NBI de la Argentina, estamos haciendo un laburo enorme ahí, y nos vamos, un viajón hasta allá, así que no la podemos llevar a la beba, pero si no, va con nosotros a todos. Se va vestir de gaucho, fue muy criticada esa última. Sí, pero él siempre hace eso, de verdad. Es más, vamos a desfilar, porque aparte, ojo, lo hice siempre. Claro, lo hizo siempre, la verdad es que... Y más allá de lo que en otro lugar se vea, en la provincia es homenajear... Y esa hueva, claro. Exactamente, pero es en alguna medida tener, es como respetar tu tradición, tus costumbres, los gauchos de salta no se disfrazan de gauchos, siempre vienen de gauchos, son sus ganas. Bueno, la boda fue campestre, fue como el lema de la boda con Isabel. Sí, exactamente, la idea es que sea... Sí, pero nada que ver. No, no, bajo perfil, digamos. Hablando de las mujeres, ¿por qué Alternativa Federal no tiene una mujer? ¡Epa! Hay dirigentes, mujeres de muchísimo prestigio que están acompañando, ¿qué es lo que pasa? La mesa que armamos Alternativa Federal y a veces nos reunimos, no se conformó con esa lógica. Mucho olor a huevo. ¿Te acordás que mostramos las fotos? Sí, claro. Sí, sí. Cuatro, cuatro, cuatro. Claro, una chica. Gobernador de Córdoba, yo que gobernador de Salta, Miguel que preside el Senado y Sergio que se dio, pero... Cambia la malena, ponga la malena. Se dio aquí. No te quepa la menor duda, vamos a fondo con malena. Sí, malena. Pero igual fórmula con mujer no va a dar, o no sabemos. No lo descartemos, de todos modos firmamos el acuerdo el otro día que nos reunimos por la paridad, que nosotros en la provincia de Salta fuimos creo la primer provincia argentina que lo planteó, nosotros hace mucho tiempo ya, la representación es 50 y 50, hace mucho tiempo, y ahora, a partir de ahora va a ser en el país, ¿no? Eso es muy bueno, porque antes era el cupo lo mínimo y ahora es paridad en serio. Sí, sí, es que aparte es entender, es salir de la lógica del cupo, conceptualmente es entender la representación de género como algo diferente, y eso está buenísimo. Pero en esa foto estaría bueno que hubiera habido una mujer, por este, lo digo de onda. Obviamente que... O una peluca, no sé. Estamos viendo a pie de nosotros y me quedaría mejor. Picheto, Picheto va con peluca. Bueno, Manuel, un placer tenerte. Más avanzadas las fechas, las instancias, me gustaría que vuelvas. Muchísimas gracias y seguramente la semana que viene tendrán el lemon pie de Isabela. Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bien. El 30 para mi cumple. Esa es la prioridad de la responsabilidad de Campana. Claro, es que ella prometía a su mujer que le hacía otra cosa horrible lo que dice. Los gnocchis del 29. Muy bien, los gnocchis, nosotros adelantamos el 29. Es el cumpleaños de la señora la semana que viene. Lo sabemos perfectamente. Este aplauso para Juan Manuel en instantes.